en vivo. Ya estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Estamos continuando con el ciclo de charlas que está organizando la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ligadas al tema de la energía. Hoy particularmente la vamos a centrar en el tema de lo que es el almacenamiento de la energía. Tenemos varios charlistas invitados que van a disertar al respecto. Para mí es un gran gusto presentar al primer orador, primera oradora, que es la doctora Adriana Serquis. Adriana es egresada de la casa, ella se graduó de licenciada en física en el año 93. Se fue después a Bariloche, al Instituto Balseiro. Se doctoró allí en el año 2000. Luego se fue a hacer un doctorado a los Álamos National Laboratory entre los años 2001 y 2003. Ella trabajó tanto en su doctorado como en su podoctorado estudiando materiales superconductores. Inicialmente los llamados Hi-TC y luego los ligados al magnesio boro 2. Luego regresó al país a trabajar en el Centro Atómico Bariloche. Ella fue ganadora del premio Conex en 2013, un premio ligado a sus estudios en el área de la nanotecnología. Luego, en el año 2018, si no me equivoco, ella ganó el premio L'Oreal UNESCO de Mujeres en la Ciencia por sus estudios en el uso racional de la energía eléctrica. Y viene trabajando entonces en el Instituto, en el Centro Atómico Bariloche, donde es investigadora principal del CONICET. Es profesora de la Universidad Nacional de Río Negro. Y viene trabajando, bueno, en el área de nanotubos, nanomateriales. Y hoy particularmente nos va a contar lo que está haciendo en pilas de combustible y en electrolizadores de alta temperatura. Bueno, Adriana, cuando quieras, puedes compartir pantalla. Bueno, Adriana, muchas gracias. Hoy particularmente nos va a contar lo que está haciendo en pilas de combustible y en... Bueno, buenas tardes. Mucho a la Universidad de Buenos Aires, en particular a Carlos, bueno, y al resto de... ...estás interesantes. Les pido que, por favor, me avisen si ven que en algún momento se traba, porque a veces la conectividad no es tan buena, cambiar y sacar el video en ese caso, y seguir con la presentación. Bueno, en esta charla, mi idea es poder contar lo del Departamento de Caracterización... ...de materiales, pero también lo que se llama en varios lugares del país. Por eso es que, bueno, el tema de potenciales y desafíos de esta tecnología, en la Argentina en particular. El grupo de trabajo del Departamento de Utilización de Materiales, que me toca... ...en estos años, desde que se pasó, tenemos muchas líneas de investigación... ...diferentes, pero la mayor parte en este momento está centrada justamente en lo que se llama... ...de óxido sólido, que es de lo que voy a hablar en esta charla. Bueno, en ese caso en particular, digamos, estamos muy interesados en hacer desarrollos de materiales para energías... ...y la motivación, como deben haber visto ya en varias de las charlas de esta secuencia de charlas de la transición energética en la Argentina... ...tiene que ver con que, bueno, el desarrollo, dicen, está ligado a cómo, cuándo, dónde y cómo usamos la energía... ...y bueno, y en esta especie de intenciones de querer hacer una transición, el mayor problema con el que se enfrenta... ...la tecnología es el tema de las fluctuaciones y la intermitencia que tiene esa energía renovable... ...y lo que se llama la economía del hidrógeno o utilizar el hidrógeno como un vector de energía... ...¿sí? Es una de las posibles soluciones... ...se habrá visto y se habrán charlado ya... ...que el DINA es principalmente de materiales, digamos, o sea, que producen el efecto de gas en el madero... ...y como el petróleo y el gas, que son no renovables... ...y bueno, y esta transición hacia otras tecnologías requiere de un montón de investigación en otras alternativas... ...la solución no es única, la solución creo que tiene que ver con un montón de alternativas diferentes... ...como vamos a ver un poquito más adelante también, voy a mencionar algunas cosas al respecto... ...bien, ¿qué son las pilas de combustible? Es el primero de los temas que vamos a ver... ...una celda de combustible de óxido sólido, sí, hay muchos tipos de pilas de combustibles... ...en particular yo me voy a centrar en estas que tienen que ver con utilizar materiales de óxidos... ...acá la voy a poner a funcionar un par de veces para que veamos cómo puede funcionar... ...si la alimentáramos con hidrógeno puro, la única producción o la única salida sería el agua... ...cuando la alimento con otros combustibles, con vínculo en este caso que es el ejemplo que está acá... ...con hidrógeno más monóxido de carbono, lo que hago es utilizar tres elementos básicos... ...que son el ánodo, el cáto y el electrolito, y en estas de óxido sólido basan en que es el dión de oxígeno... ...y en el aire el que atraviesa el electrolito para poder juntarse, digamos, y hacer la reacción... ...de oxidación del combustible, mientras que en el cáto es la reducción del oxígeno. Ese es el principio básico, es básicamente una electrólisis al revés... ...que sepan lo que es la electrólisis, digamos, es la nitra electrólisis... ...y entonces puedo producir electricidad y calor basada en la flexibilidad de combustibles... ...en particular siempre se basa en hidrógeno, pero bueno, cualquier otro hidrocarburo que pueda llegar a ser... ...reformado internamente o externamente en hidrógeno puede ser potencialmente el combustible de esta pila... ...es una pila que pueda funcionar en celdas de óxido sólido, pero es una pila que funciona en forma continua... ...mientras la esté alimentando con el combustible. La ventaja que tiene es que son, en particular de este tipo, son que son materiales cerámicos... ...la temperatura de operación puede ser una especie de desventaja... ...porque tenemos que mirar o tratar de solucionar un montón de problemas de la zona dura... ...pero eso también me da una eficiencia... ...es similar a una batería, pero sin tiempo muerto... ...la tecnología modular, que me da una amplia posibilidad de realizar aplicaciones a escalas... ...desde unos pocos miliwatts... ...y en particular, estas dióxidos son muy flexibles respecto del combustible con las residuos... ...entonces, alimentamos con un combustible y obtenemos electricidad, agua y calor. Este generador SOF, que me genera energía y calor, tiene, como les dije, de las aplicaciones estacionarias... ...domiciliarias, industriales, y vamos a tratar de analizar algunas de ellas... ...como energía de alta calidad, que requieren algunas aplicaciones... ...energía, digamos, en lugares remotos y transporte. En el momento, digamos, existen varios prototipos comerciales... ...no existe una, digamos, si bien estos prototipos se pueden llegar a conseguir... ...de manera comercial en algunos lugares de Europa, o de Estados Unidos, o de Japón... ...pero vamos a ver que existe, fíjense, en la variabilidad que hay... ...no solo de celdas de óxido sólido, sino también de las llamadas... ...en los que esperábamos a estar adelante... ...de la charla... ...así que no voy a estudiar, lo que no voy a poder contar después... ...el proyecto, digamos, en el cual se involucra un montón de gente de todo el país... ...en el cual, digamos, de que en Europa había... ...de Vigipower, que, digamos, propone, digamos, estos prototipos de 250 kilowatts... ...donde ya, digamos, empieza a hablarse del estaleado de estos materiales... ...dicen que esto es un equipo muy grande... ...entonces me pareció interesante contar la noticia. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, en la Argentina tenemos... ...la posibilidad de, digamos, de pensar en que... ...en la producción de energía eléctrica... ...en la utilización de esa energía eléctrica... ...de los, digamos, de los 90 millones de toneladas equivalentes de petróleo... ...que son necesarios, al menos desde el... ...los datos más actualizados hay, o, digamos, ponerlos en este formato... ...el uso residencial es de aproximadamente el 26 por ciento... ...mientras que el transporte es del 32 por ciento... ...la industria se lleva un... ...el 21 por ciento... ...y al resto, digamos... ...en otras aplicaciones... ...potenciales intereses en la generación eléctrica domiciliaria... ...esa generación eléctrica domiciliaria... ...de que al ser el sistema electroquímico más eficiente que tenemos... ...de... ...energía química, energía eléctrica... ...tenemos la posibilidad... ...posibilidad de tener producción de energía y calor suficiente... ...¿qué significa esto a nivel números? ¿Qué significa, digamos... ...cuál es la posibilidad de... ...los ciclos combinados que se llaman de calor y potencia... ...¿cuándo podemos hacer ahorrar a nuestro país? ¿Es imposible hacerlo? Bueno, existen varios programas en el mundo... ...programas europeos, un programa en Japón que se llama... ...en el farm o en el firm... ...y que demuestran que ya se... ...y que permitirían poder alimentar residencias individuales. ¿Cuáles serían las posibilidades de aplicar esto a nuestro país? Bueno, creemos que son muchas. Pienso que en un consumo domiciliario... ...digamos, Liliana Mogni... ...participó y bueno, es una de las colaboradoras... ...o mejor dicho, es una de las que lidera... ...unos de los proyectos relacionados con esto... ...ha hecho algunos cálculos que nos permiten ver que... ...las pérdidas que tenemos en el uso de estos 90 millones de toneladas... ...equivalentes de petróleo... ...pueden llegar a ser reducidas y podemos utilizar esta tecnología... ...en el consumo residencial. ¿Cómo sería esto? ...digamos, en el uso potencial... ...digamos, al aprovechar la eficiencia... ...que tiene este sistema... ...para la producción de energía eléctrica y para la producción... ...de calefacción, cocción y agua caliente. En ese caso, fíjense que digamos, el cálculo... ...digamos, estimativo... ...nos puede producir de un 20 a un 30 por ciento... ...del valor... ...eléctrico energético nacional. ...destinado al uso residencial. Por eso creemos que tiene una potencial... ...al mismo tiempo, esto también nos permite... ...tener un ahorro económico importante... ...al consumidor. China tiene una infraestructura disponible... ...una red de gas natural increíble... ...que no es comparable a la que existe en otros países. Entonces, hay un potencial también en ese sentido... ...que nos permitiría aprovechar este recurso como combustible... ...y también, si pudiéramos optimizar esta tecnología... ...para otros combustibles, como es el caso de biocombustibles... ...como voy a contar al final... ...en el proyecto concreto que se está haciendo en Santa Fe. Bien, ¿cuáles serían los desafíos? ¿Por qué, digamos, o sea, no... ...si está maravilloso, no está aguantándose... ...bueno, todas las operaciones... ...las dos, digamos... ...del 60 al 70 por ciento... ...una tecnología importada... ...y su operación en general... ...es mejor cuando se utiliza en forma continua... ...y no a demanda de poder prenderse y apagarse continuamente. Esos son los desafíos a ser resueltos... ...para poder ser aplicada la tecnología. Si pensamos en los costos... ...un costo aproximado, digamos, de esta... ...de una red de la financiación... ...es aproximadamente 0,5 dólares... ...digamos... ...este número es muy difícil... ...de circular... ...en nuestra moneda... ...pero aproximadamente tenemos un costo... ...de distribución en red... ...que es muy difícil competir... ...con una nueva... ...se va a las aplicaciones industriales... ...que requieren, digamos... ...en generación remota... ...o incluso... ...en de calidad no industrial... ...en generación, digamos... ...de almacenamiento... ...en la parte no remota... ...o sea, todo lo que no esté conectado... ...a la red nacional... ...y mucho en nuestro país... ...tenemos también ahí... ...una posibilidad de ser aplicada... ...entonces... ...¿cuáles son los potenciales... ...en la generación eléctrica... ...de alta calidad? ...en el mundo, digamos... ...esas que quieren garantizarse... ...la no dependencia... ...como en eBay... ...o en la NASA... ...digamos... ...utilizan este tipo de tecnología... ...incluso los de primera generación... ...que ni siquiera son... ...que podemos... ...llegar a desarrollar... ...y utilizan... ...de todas maneras... ...y reducen... ...la comida... ...de la energía... ...de alta calidad... ...que puedan... ...requerir... ...este tipo de... ...de tecnologías... ...creemos que... ...también hay potencialidad... ...en poder... ...llegar a... ...interesar... ...este sector... ...el sector... ...que quiera... ...independizarse... ...de la red... ...otros sectores industriales... ...que pueden llegar a ser... ...interesantes... ...son aquellas... ...generaciones... ...de energía eléctrica... ...a partir de plantas... ...de tratamientos... ...de aguas residuales... ...en particular... ...digamos... ...Laura Baquer... ...de nuestro grupo... ...estuvo participando... ...digamos... ...de... ...un... ...grupo de Argentina... ...que... ...tiene que ver con... ...el proyecto de Santa Fe... ...digamos... ...donde está funcionando... ...estas... ...pilas de combustible... ...para la energía eléctrica... ...a partir del tratamiento... ...de aguas residuales... ...eh... ...vamos a... ...digamos... ...a... ...pensar de que es posible... ...con basura... ...generar energía eléctrica... ...y esa es otra... ...de las potencialidades que tenemos... ...en el caso de la generación remota... ...pensaba... ...en las aplicaciones... ...que tienen que ver... ...con las zonas... ...donde no tenemos... ...la posibilidad de... ...tener... ...interconectadas... ...en el mundo hay muchas... ...de estas aplicaciones... ...analizamos... ...en la Patagonia... ...que es el sector de nosotros... ...muchas poblaciones... ...sin interconexiones... ...hay zonas... ...de personas aisladas... ...y en particular... ...subducto troncal... ...tampoco está cercano... ...en muchos lugares... ...a la conexión eléctrica... ...es necesario... ...tener... ...digamos... ...queños de 50 watts... ...para protección catódica... ...de esos... ...esos... ...esa línea troncal... ...de gas... ...natural... ...entonces... ...en ese caso... ...digamos... ...hace algunos años... ...nos pusimos a analizar... ...la posibilidad... ...de... ...reemplazar... ...los actuales... ...que usan... ...sistemas... ...que se llaman T... ...energía solar... ...con esta propuesta... ...de eficiencia... ...de un generador... ...so... ...que fuera alimentado... ...con... ...gas natural... ...de eficiencia... ...digamos... ...sobviamente... ...es muchísimo... ...y el consumo de gas natural... ...y poco... ...eficiente T... ...aún... ...el... ...creemos que tiene muchas ventajas... ...en análisis comparativo... ...otro de los desafíos... ...es el almacenamiento... ...de energía... ...en la celda de óxido sólido... ...está... ...en modo combustible... ...que puede funcionar... ...en modo electrolizador... ...eso qué quiere decir... ...en lugar de... ...producir... ...electricidad y calor... ...puedo alimentarla... ...con electricidad y calor... ...como por ejemplo... ...utilizando fuentes primarias... ...estas alternativas... ...energía eólica... ...o energía hidráulica... ...o incluso energía nuclear... ...aprovechando... ...el calor... ...digamos... ...de esta... ...producción... ...para poder almacenar... ...hidrógeno... ...¿sí? ...en este modo... ...electrolizador... ...es el modo... ...una gran potencia... ...digamos... ...hacer algunos... ...análisis... ...digamos... ...en este modo electrólisis... ...de alta temperatura... ...con un acopulamiento... ...de un reactor nuclear... ...eh... ...acá también... ...nosotros... ...productos químicos... ...que pueden llegar a ser... ...de interés... ...en la comparación... ...con distintos sistemas... ...de almacenamiento... ...de energía... ...utilizados para realizar... ...eh... ...utilizados... ...en el... ...en el mundo... ...respecto... ...digamos... ...de... ...cómo sería la ventaja... ...de estos modos... ...reversibles... ...de la celda de combustible... ...de... ...eh... ...de la celda de óxido... ...sólido... ...en modo... ...reverso... ...¿sí? ...o en modo electrolítico... ...una eficiencia... ...muy más alta... ...de nuestro sistema... ...lo que tiene... ...es que tiene tiempo... ...de descargo... ...que pueda funcionar... ...de manera inmediata... ...en las baterías... ...pero si uno puede utilizar... ...un sistema... ...que requieran... ...tiempos lentos... ...de carga... ...eficiencia... ...en cuanto a la tecnología... ...a ser utilizada... ...respecto del potencial... ...automostriz... ...vemos que también... ...el sistema... ...los sistemas de transporte... ...más... ...ambientalmente amigables... ...líneas... ...de alta... ...de gran distancia... ...como pueden ser... ...los transportes públicos... ...como el transporte en el agro... ...como todas las líneas... ...agrícolas... ...etc... Y en ese caso, poder tener algo flexible, que pueda ser alimentado con biocombustibles, podría llegar a mejorar en ese caso. Liliana participó también de la Liga Bioenergética, de una misión internacional empresaria en Brasil, tenemos la fase de autos eléctricos, utilizados en la forma de vehículos híbridos combustibles, es utilizar filas de combustible. Tenemos algunos prototipos, utilizando estas filas de Ceres Power, y existe también la posibilidad de esta empresa, ABL, que es la que vamos a ver, que es la socia del NRC en Santa Fe. Voy a mover más rápido, porque ya queda poquito tiempo, para poder contarles el proyecto de prototipo de celda de óxido sólido de Santa Fe. Me estoy moviendo un poco más rápido, para poder llegar a no utilizar más tiempo que el que me otorgaron. En este proyecto, que me parece uno de los más interesantes, obviamente para nosotros que trabajamos en estas tecnologías, está involucrada la subsecretería de Santa Fe, y esta empresa, que es llamada el NRC, que está en el acuerdo de CONICER. En este caso, digamos, se va a instalar, se hizo desde hace unos años que se viene trabajando en este proyecto, un generador estacionario, demostrativo, y se está optimizando para ser alimentado con biotanol, por CER de Santa Fe. En este caso, se va a instalar en una de las unidades de CONICER, en el INCAPE, con los autores Cedrán y Comely, digamos, a cargo del proyecto. En este proyecto, que si bien va a estar, digamos, en el INCAPE, digamos, hay un gran interés de parte de ellos en todo lo que tiene que ver con el reformado de ese biocombustible, hacia Estados en el módulo de STAC, que nos va a permitir, digamos, avanzar mucho en el desarrollo de los materiales con los que estamos trabajando en nuestro laboratorio. Y también poder aprender de esta tecnología. Bien, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos desde la ciencia y ingeniería de materiales en Bariloche, y en el resto del país, de todos los grupos que están trabajando? Bueno, es poder mejorar la durabilidad de esta pila de combustible, de su degradación que tiene, y poder, obviamente, mejorar la eficiencia bajando la temperatura de funcionalidad. ¿Sí? Entonces, pachas técnicas que tienen que ver, que están teniendo así, haciendo su test de doctorado, tratando de opticos de forma aplanar, hasta poder utilizar métodos de nanodecorado superficial para mejorar la eficiencia de los ánodos. Y también, digamos, estamos tratando de pasar del escalado desde el laboratorio hasta TECS de 10 horas. En este último minuto, la utilización de materiales de la experiencia de investigación aplicada de Bariloche, digamos, en que participan un montón de investigadores y de cariños. Se sumó el departamento de investigación de los ánodos de CITADES, así como el departamento de física de la Universidad Nacional del Sur. Y, digamos, bueno, no figura acá, que es una, digamos, previa, digamos, falta Diego Lamas, también de la MUSAM. Junto con el doctor Caneiro de ITEC y, digamos, de Francisco Aristimuño de la Universidad Nacional de Río Negro, que es el área de económico. Como resumen final, en este diagrama, podemos ver cómo en la economía esta del hidrógeno, la celda de combustible viene a ser el corazón, digamos, de esto, y los modos electrolizadores para optimizar esto. Desde la producción de energía eléctrica a partir de biomasa o de renovables, o incluso de las centrales, que me parece que tiene que tender al futuro, no podemos olvidarnos de esta tecnología, vamos a llegar a poder cerrar este círculo para tener un uso eficiente de la energía producida. Si me dejan un minuto, ya en todas las charlas estoy metiendo, digamos, el tema de las mujeres en ciencia y tecnología, donde estamos buscando una participación con mayor equidad. Existe una famosa, digamos, de las investigadoras, en el CONICET va disminuyendo la cantidad proporcional respecto del número de hombres, pero en CONEA, que es el instituto donde yo estoy, digamos, es un poco peor todavía. Así que, bueno, simplemente una mini reflexión que siempre me gusta poner al final de cada día. Así que, bueno, muchas gracias, espero no haber robado más del tiempo necesario para la presentación. Buenísimo, Adriana, muchas gracias. Muy linda la charla, muy interesante lo que están desarrollando. Estábamos viendo en el chat, no hemos visto preguntas todavía. Yo me preguntaba, sí, para entusiasmar a los estudiantes, las estudiantes que quisieran orientarse hacia esta temática, ¿cuáles serían, digamos, los aspectos principales? Vos mencionaste algo sobre la durabilidad y la eficiencia. ¿Por dónde pasa, digamos, pasa por los materiales, pasa por la elección de los combustibles, pasa por la, digamos, la estructuración, la nanoestructuración? Digamos, ¿cuáles serían las preguntas principales, digamos, que hacen a mejorar estos aspectos de las celdas? En tanto, en la reacción de ánodo como en la reacción de cátodo. Al tener una mayor superficie de reacción, digamos, uno puede lograr optimizar y mejorar ciertas, digamos, bueno, obviamente la reacción de reducción de oxígeno por el lado del cátodo, y en el caso de los ánodos, uno puede llegar a, digamos, hacer lo que se llama el tailoring, digamos, tratar de optimizar y hacer lo más eficiente para cada tipo de combustible, o sea, fijarse el combustible y tratar de evitar, porque mejora la resistencia a otros contaminantes, cada uno de los tipos de materiales va a requerir una opción trabajando. Bárbaro, buenísimo, se corta un poco. Bueno, si no hay charlas por ahora, no hay preguntas, perdón, por el chat, pasamos a la siguiente charla. Muchas gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes, me toca el privilegio de presentar a Horacio Corti, a nuestro próximo expositor, él es licenciado y doctor en química por la facultad, orientación química física, luego de hacer un postdoc en Electricity Research Laboratories en el Reino Unido, regresó, es profesor de la facultad en el departamento de química inorgánica, una prolífica producción científica, dirigiendo dos grupos, algo así de unas 20 tesis, una veintena de tesis de doctorado, trabajando en áreas de termodinámica, sistemas acuosos, transporte, criopreservación, baterías, amplia gama de habilidades y temas desarrollados, una vez escuché decir a alguien que es, además, alguien que es un innovador, y es cierto, hace la pata no solo científica, sino siempre tiene un poquito de espacio para la implementación tecnológica, y hoy en particular nos va a hablar en cuanto al rol de las nanociencias en el almacenamiento y la conversión de energía a partir de medios electroquímicos. Así que, Horacio, te dejo ya este espacio para que avances. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, Horacio. Perfecto. Bueno, gracias por la presentación, Ezequiel, y gracias a los organizadores por darme la oportunidad de hablar un poco sobre lo que estamos haciendo en el campo de almacenamiento y conversión de energía, por métodos electroquímicos. Obviamente, las energías renovables intermitentes, el hecho de que sean intermitentes, han potenciado la necesidad de contar con fuentes estatas para almacenar la energía eléctrica, ¿no? Y entre esos métodos, esos dispositivos de almacenamiento, los electroquímicos cumplen un rol importante. Tanto las celdas de combustible, como los supercapacitores, como las baterías, son todos que funcionan en base a reacciones electroquímicas. Los principales parámetros que uno debe analizar cuando estudia estos sistemas es la capacidad de almacenamiento específico, o sea, la cantidad de energía, la cantidad de colombio, mejor dicho, perdón, de carga que el sistema puede almacenar por kilogramos, y también la densidad de energía, ya sea por masa o por volumen, o sea, la cantidad de energía que el sistema puede entregar por unidad de masa o por unidad de volumen. En ese sentido, las celdas de combustible tienen una diferencia importante con los supercapacitores y las baterías, porque, a diferencia de lo que ocurre con estos, en las celdas de combustible, como vieron recién en la charla de Adriana, el combustible no está en el sistema, es decir, las especies que se reducen no forman parte del sistema, sino que son provistos desde afuera, de manera tal que cuando uno habla de la densidad, ya sea en masa o en volumen, tiene que tener en cuenta también la provisión del combustible. Y algo similar ocurre, por ejemplo, con un sistema electroquímico electroquímico que también está empezando a adquirir mucha relevancia, que son las celdas redox de flujo, en donde las especies que se oxiden y se reducen, en este caso sales de vanadio, típicamente, en lugar de encontrarse dentro de la batería, son aportadas desde el exterior. Es importante tener en cuenta que se puede clasificar a los sistemas de almacenamiento electroquímicos de energía según cómo están ubicados en el llamado diagrama de Ragón, que no es más que un diagrama donde uno representa la energía específica, o sea, la cantidad de watts horas por kilo que uno puede almacenar, en función de la potencia específica, o sea, la cantidad de watts por gramo que uno puede almacenar. Y en este diagrama, las celdas de combustible ocupan un lugar muy importante en cuanto a energía específica, pero son sistemas que tienen, al igual que las baterías de plomo ácido, baja potencia específica. Es decir, que pueden almacenar mucha energía, pero que tardan mucho en entregar esa energía. Es decir, un punto en este diagrama representa un tiempo, y acá ven ustedes los tiempos característicos en que estos sistemas pueden entregar su energía. Horas pueden ser minutos, pueden ser segundos, como los capacitores, o hasta milisegundos. Entonces, a veces, uno tiene que recurrir, en determinados usos, a combinar estos sistemas, porque, ejemplo, si uno está usando una celda de combustible para un uso vehicular, obviamente, esa celda no puede entregar energía eléctrica en tiempos cortos, por ejemplo, cuando el auto demanda más energía para subir una cuesta o para acelerar, y en ese caso, tiene que estar complementado con algo que entregue rápidamente esa energía, y eso puede ser un supercapacitor. A modo de ejemplo, les estoy mostrando acá una celda de combustible PEM, que normalmente, para llegar a potencia, necesita algunos segundos, 15, 20, 30 segundos. Entonces, en un sistema de backup, como generalmente son utilizadas estas celdas de combustible, uno no puede darse el lujo de esperar ese tiempo, porque, evidentemente, el sistema ya dejaría ser un sistema de emergencia, se cortaría la luz durante un tiempo determinado. Entonces, hay que recurrir a, por ejemplo, baterías más chicas o supercapacitores, como en este caso. Esto es una celda de combustible que instaló Edenor en una de sus centrales subestaciones para reemplazar a baterías de plomo ácido, y nosotros participamos en este proyecto haciendo el testeo de las celdas de combustible y la optimización de los supercapacitores. Acá estoy mostrando cuál es la capacidad de almacenamiento en energía eléctrica. Esto está sacado de un informe del año 2015, y donde se ve claramente que cuando uno tiene que almacenar energía eléctrica, esto está en gigawatts, la mayor parte del almacenamiento en el mundo es por hidrobombeo, no por métodos electroquímicos, obviamente. De los 141.000 gigawatts que se almacenan, solamente 976 están realizados por otros sistemas que no sean hidrobombeo. Y de ese resto, la mitad son sistemas que utilizan aire comprimido para almacenar energía. Es decir que la mitad de esta porción chiquita lo realizan las celdas de combustible y las baterías. Básicamente las baterías. Acá también hay una pequeña contribución de los flywheels. Y fíjense que dentro de las baterías, las de litio-ion no son las más abundantes, las de sodio-sulfuro son las más utilizadas para almacenamiento en grandes cantidades. Posiblemente esto cambie con el tiempo, pero por ahora las baterías de sodio-sulfuro son las que más se utilizan para almacenamiento de energía en esa escala. La nanotecnología tiene un papel muy importante en energía y acá en este informe del año 2017 de la Comisión Europea, se destaca cómo es la intervención de la nanotecnología en las distintas tecnologías de producción y almacenamiento. Y como ven, la fotovoltaica se lleva a la porción más importante de la torta, pero las baterías, las celdas de combustible y los supercapacitores tienen también una intervención muy importante. Y esa es la razón por la cual en mi charla voy a hacer un poquito más de énfasis, como el título lo indicaba, en los aspectos de nanotecnología en almacenamiento electroquímico. Fíjense, esto del mismo informe muestra, este informe es del 2017, estos son los números de la influencia de la nanotecnología en el mercado de energía, en millones de dólares, en los años 2003 y 2014. Esto es el total y esto es el desagregado para baterías de litio-ión, para catalizadores, para celdas de combustible y membranas nanoporosas. Y esta es una proyección en el 2019, que no sé si se ha cumplido, pero supongo que los números no deben estar muy lejanos a la realidad. Y lo que se ve es que hay un importante mercado para la nanotecnología en los sistemas de almacenamiento electroquímico. Cuando hablamos de nanotecnología o de sistemas nano en conversión y almacenamiento de energía nos estamos refiriendo a nanopartículas, a nanofields y poros, o sea, sistemas 3D, 2D y 1D. Que muchas veces, como vamos a ver ahora en el ejemplo que voy a mostrar de celdas de combustible, PEM, que son los temas en que nuestro grupo trabaja, básicamente están formados, podemos ver la conjunción de estos tres tipos de sistemas, nanopartículas, nanofields y nanoporos. IUPAC clasifica a los poros en un material como macroporos si son mayores de 50 nanómetros, mesoporos si están entre 2 y 50 nanómetros, y microporos si son menores de 2 nanómetros. O sea, que la palabra nanoporos es bastante inespecífica, tendríamos que hablar de microporos cuando estamos en el rango por debajo de 2 nanómetros y mesoporos entre 2 y 50 nanómetros. La escala nanométrica tiene algunas rarezas que pueden ser interesantes también para su aplicación en almacenamiento de energía. Por ejemplo, en este gráfico se muestra cómo varía, cómo desciende la temperatura de fusión del agua cuando está confinada en una matriz de sílica cuyos tamaños de poros van entre 10 y 3 nanómetros. Y se ve que hay un claro descenso, un notable descenso de decenas de grados en la temperatura de fusión del agua. Eso se da también con cualquier otro solvente. Y esto puede tener una aplicación muy interesante en baterías, sobre todo en baterías de uso espacial. Por ejemplo, en los programas de la NASA se hace mucho hincapié en la necesidad de contar baterías para exploración en Venus, por ejemplo, o en otros planetas más alejados del sol, donde las temperaturas son muy bajas y donde los electrolitos de las baterías convencionales solidificarían. Esto puede ser entonces un principio de solución, encontrar, confinar electrolitos en matrices nanoporosas puede ser un principio de solución a este problema. Hay también otras curiosidades de la escala nanométrica. Cuando uno va a la escala nanométrica, por ejemplo, este es un trabajo publicado en el 2015, donde se analizó cómo es la distribución de iones de sales comunes, estamos hablando de sales de sodio comunes, cuando estamos en ese rango de tamaño de poro, el principio de electroneutralidad tan utilizado por nosotros los electroquímicos o los que nos dedicamos a este tipo de metíe, ya no se cumple. Es decir, la distribución de aniones y cationes dentro de los poros no es estequiométrica y por lo tanto no podemos hablar de electroneutralidad. Eso es un tema que es muy importante cuando uno analiza, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, el tema de cómo se comporta un capacitor cuando los poros son de tamaños micrométricos. Este es un esquema muy similar al que mostró Adriana recién para la celda de óxido sólido, de cómo funciona básicamente una celda de combustible que se basa en una membrana de intercambio de protones. Es decir, la única diferencia o una de las diferencias con la celda de óxido sólido es que ahora el material conductor de la carga no es un electrolito sólido, no son vacancias de óxido, sino que es una membrana donde los protones pueden ser conducidos desde el ánodo al cátodo. Acá vemos cómo el hidrógeno se oxida, migra a través de la membrana y se recombina con el oxígeno que se reduce en el ánodo. Y vemos también la estructura típica de una celda PEM, donde tenemos la membrana conductora, el catalizador y una capa porosa para que los gases se distribuyan en forma pareja a través del sistema. Esta es la arquitectura típica de una celda PEM y lo que vemos acá es que cada una, esta es una stack, o sea, está formado por varias monoceldas y cada una de esas monoceldas está compuesta por un MEA, un Membran ElectroAssembly, donde tenemos una membrana conductora de protones, típicamente en AFIOM, donde tiene estampado los catalizadores de cada lado, las placas porosas, sellos para que no se vayan los gases y las placas de grafito con canales grabados en su superficie por donde circulan los gases. Esto constituye entonces el corazón de la celda de combustible. Cada monocelda entonces está formada por esta membrana con su capa catalizadora, acá la vemos ampliada, donde los puntitos negros son las nanopartículas de platino que componen el catalizador, soportadas sobre un material que son las esferas grises, que es básicamente un carbono finamente dividido. Y la parte esencial de la celda de combustible es justamente esta región, lo que se denomina la región de tres fases, donde confluyen los gases que van a reaccionar, por ejemplo el oxígeno en este caso, el material conductor de protones que es la membrana y que no es esta membrana que está separando el ánodo y el cátodo, sino que es un delgado fil nanométrico de nafion que se agrega al catalizador para poder aprovechar todo el volumen del catalizador en la reacción. Y la tercera fase en discordia es obviamente el catalizador de platino que es el que intercambia protones. En nuestro grupo hemos trabajado mucho en generar alternativas a estas nanopartículas para estas micro partículas de carbono sobre los cuales se depositan los catalizadores. Hemos desarrollado métodos para obtener carbones mesoporosos basado en el método Sol-Gel donde realmente lo que se hace es generar una resina de fenol formaldehído en presencia de un agente estabilizante que es un polielectrolito y eso hace que se generen en la polimerización pequeñas partículas coloidales que finalmente cuando el sistema se seca y se calcina da lugar a la formación de estos clusters de partículas de carbón con poros que están en el orden de los nanómetros. Uno puede también generar estructuras jerárquicas en los carbones es decir generar poros con distinta dimensionalidad por ejemplo si a la resina que mostré antes le agregamos partículas de sílica que son de tamaño nanométrico básicamente de 5 o 6 nanómetros de tamaño de espesor de pared como el aerosil o productos comerciales que son muy muy baratos uno puede atrapar a esas estructuras de sílica dentro de la resina y cuando uno calcina la resina forma el carbón y elimina la sílica por ejemplo con hidróxido de sodio o con ácido fluorídrico genera una porosidad adicional que puede llevar a la formación de estas estructuras bimodales donde uno puede variando la concentración la cantidad de sílica y la relación sílica polielectrolito tener distintos juegos de poros chicos y poros grandes y lo interesante es que este tipo de carbones además pueden tener estructuras o tienen mejor dicho lo hemos demostrado tienen estructuras de hard carbon es decir es un carbono amorfo en donde hay una gran cantidad de componente grafítico en forma de lamelas de grafeno y esto es muy interesante porque los hace candidatos para almacenamiento de litio uno puede usar este tipo de carbones que tienen esta estructura para reemplazar al grafito en las baterías de litio ion con mayor capacidad de almacenamiento otra propiedad interesante de estos carbones mesoporosos a diferencia de los para usarlos por ejemplo como gas diffusion layer es que tienen una resistencia que varía con la presión y que a presiones superiores a 12 o 15 bar tienen resistencias de contacto menores que las que tienen los gas diffusion layer comerciales otra cosa interesante para ver es el tema de la estructura de las partículas de platino que se utilizan como catalizadores en estas celdas de combustible PEN les mostré recién una foto acá hay una foto parecida esto es de un catalizador preparado por nosotros donde se ve el carbono vulcan con las nanopartículas de platino que generalmente son de unos pocos nanómetros bueno uno puede tomando un modelo muy simple de nanopartículas considerando que las nanopartículas de platino son esferas y que entonces el área electroquímica específica está dada por el área expuesta por esas partículas dividido la masa de platino que uno utiliza uno llega a una relación muy simple para el área específica teórica electroquímica o sea el área expuesta por el platino que debería ser si toda la superficie está expuesta igual a 6 sobre el diámetro de la partícula dividido la densidad del platino y eso es la curva negra que ustedes ven acá todos los puntos que están acá en distintos colores son datos de experimentales de distintos autores que muestra que en general estos son datos digamos ya del catalizador puesto en una celda de combustible ¿verdad? o sea ya hemos formado la la región de triple de tres fases y esto es el resultado del del sistema total y lo que se ve es que en general hay hay una una un un comportamiento una eficiencia electroquímica que está sobre todo a medida que vamos aumentando el diámetro de la partícula bastante por debajo la teórica eso significa que uno puede tener un catalizador nanoparticulado y formar un catalizador muy bueno pero si después en la en la en el mea en el en el electrodo práctico en la región de las tres fases no es eficiente uno tiene generalmente eficiencias mucho menores también hemos para este como alternativa a los catalizadores nanoparticulados hemos desarrollado catalizadores de platino y no ruteño los de platino y no ruteño se utilizan en celdas de combustible PEM pero que en lugar de trabajar con hidrógeno como combustible trabajan con metanol y acá vemos la forma de hacerlo lo que hay que hacer es utilizar un un cristal un líquido iónico o un 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 líquido que genera un arreglo de esta forma en los lugares vacíos se pone el precursor o sea las sales de platino y ruteño que van a formar el catalizador se los electrodeposita de manera tal de que el metal ocupe los interticios y después se elimina el el líquido el cristal líquido y lo que queda es una estructura de catalizador mesoporoso esto es un ejemplo de este tipo de catalizadores en donde según cuál sea el 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 que se utilice para generarlo uno puede tener poros de 7 o arriba de 10 nanómetros y eso es muy interesante porque este cuando uno lo lo aplica estos catalizadores sobre por ejemplo el carbón mesoporoso que describí antes se se obtienen curvas de polarización y potencias específicas que son mucho más grandes como pueden ver en este gráfico que la de algunos catalizadores comerciales otro estoy viendo cómo estoy en tiempo creo que me faltan unos 5 minutos así que voy a pasar esto rápidamente otro otro material también nano 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 estructurado de las celdas de combustible es la propia membrana de intercambio de protones el nafion la estructura del nafion hasta hace muy poco se pensaba que era una estructura de este tipo en donde los grupos sulfónicos del nafion que básicamente es un teflon sulfonado se formaban como micelas inversas donde se ubicaba el agua y a partir de cierta humedad esos canales se comunicaban y esto es lo que le daba la conductividad protónica al nafion esto se vio que no era así la reinterpretación de los datos de difracción de hace unos años indican que en realidad el nafion que son cadenas lineales no demasiado largas forman en realidad micelas cilíndricas inversas cuyo diámetro es del orden de los 4 nanómetros y en esas micelas está dentro de esas micelas inversas se encuentra el agua hay características muy interesantes de este material cuando uno fabrica nanofibras de nafion por ejemplo por electro spinning puede fabricar fibras que tienen menos un micrón o menos de un micrón y lo que uno advierte cuando hace eso es que la conductividad del nafion aumenta notablemente aumenta casi 5 o más veces cuando se encuentra en forma de un fil de un hilo muy delgado y la razón de eso es que esas micelas que mostré recién cilíndricas en el proceso de obtención del hilo se alinean y eso permite que la conducción de protón esté favorecida y eso hace que la conductividad del nafion aumente casi un orden de magnitud y eso podría ser muy interesante para poder generar meas donde el nafion que rodea el catalizador esté orientado de esa misma manera nosotros hemos desarrollado también otras alternativas al nafion como son membranas basadas en polímeros de polivenso y midazol acá hay una foto de un mea fabricado en nuestro laboratorio ya con el catalizador aplicado y la ventaja de este polímero respecto del nafion es que puede trabajar a temperaturas muy superiores a 100 grados centígrados el límite de aplicación del nafion en una celda PEN convencional es 90 grados porque por encima de esa temperatura el nafion empieza a deshidratarse y la resistencia cae enormemente y con ello cae la performance de la celda pero este polímero que en realidad es un polivenso y midazol es un polímero neutro no cargado se protona el grupo y midazol cuando uno lo dopa con ácido fosfórico y eso mantiene una resistencia muy alta a unas temperaturas mayores de 100 grados centígrados y esto permite construir celdas de celdas de tipo PEN con este tipo de membrana que pueden dar rendimientos interesantes a unas temperaturas tan altas como 180 grados y eso es muy bueno porque uno de los problemas principales de las celdas PEN limitante digamos de la eficiencia es la reacción de reducción de oxígeno y a esa temperatura la reacción de reducción de oxígeno se hace mucho más reversible estos mismos materiales carbonosos que vimos que fabricamos para celdas de combustible se podrían usar también en celdas en baterías de litio oxígeno tema en el cual también trabajamos porque de última una batería de litio oxígeno no es más el cátodo de la batería no es más que el cátodo es casi igual al cátodo de una batería de una celda de combustible o sea por el cátodo de la celda de litio oxígeno entra oxígeno la diferencia con la celda de combustible es que en lugar de reaccionar con protones reacciona con los iones litio forma depósitos de peróxido de litio esos depósitos de peróxido de litio son la clave de la eficiencia de una batería de litio oxígeno que si bien tiene teóricamente cinco veces más densidad de energía que las actuales baterías de litio ion todavía sigue siendo un material de laboratorio pues no se han alcanzado regímenes de ciclabilidad compatibles con la comercialización nosotros hicimos recientemente un estudio utilizando modelos teóricos de EFT en donde mostramos que si se agrega nanopartículas de serie al catalizador y esas nanopartículas de serie tienen orientada la cara 1-1-0 de la serie favorece la absorción del oxígeno y la formación de peróxido de litio estos mismos carbones se podrían usar en supercapacitores los supercapacitores son básicamente materiales carbonosos porosos con una muy alta área específica arriba de mil metros cuadrados por gramo acá hay que tener también recaudo porque los microporos contribuyen al aumento de área tener poros por debajo de dos nanómetros obviamente genera una enorme área específica y eso aumenta notablemente la capacidad pero también vimos que hay problemas en ese tamaño de poro con la inserción de iones y además hay problemas prácticos que es que la difusión a través de iones tan pequeños es muy lenta hay efectos tortuosos hay efectos de confinamiento y eso hace que los capacitores con gran cantidad de microporos puedan tener una respuesta lenta para terminar voy a hablar un segundo sobre el almacenamiento de hidrógeno porque las celdas de combustible por lo menos las PEM están muy ligadas al almacenamiento de hidrógeno que es el combustible hay muchas maneras de almacenar hidrógeno las más las más conocidas son la compresión que puede hacerse a 200 350 o 700 bar se puede licuar el hidrógeno a temperaturas del orden de 20 Kelvin pero también se puede almacenar el hidrógeno en metálicos en metales metales livianos como magnesio para formar hidruros y esos son los materiales que teóricamente tienen mayor densidad de energía pero el problema es que la desorción de hidrógeno la sorción y la desorción de hidrógeno es lenta porque el hidrógeno tiene que difundir a través de granos y bordes de grano entonces una de las mejoras que se han hecho en los últimos años para solucionar este problema y hacer un poco más competitivo a los hidruros metálicos como sistema de almacenamiento de hidrógeno es moler moler disminuir el tamaño de grano por molienda mecánica en molinos satelitales y lograr nanopartículas que además si se le agrega catalizadores que generalmente son nanopartículas de metales de transición se llega a conseguir velocidades de absorción y de absorción razonables y para terminar también la nanotecnología tiene su aplicación en baterías que uno supone que ya han alcanzado la madurez tecnológica como la batería de plomo ácido bueno recientemente hay compañías que están empezando a fabricar las placas negativas de la batería de plomo ácido agregando carbón nanotubos de carbón con la con la salvedad de que esos nanotubos de carbón han sido de alguna manera deshilachados del paquete grande de nanotubos de carbón se consiguen poner en emulsión nanotubos casi individuales y esos nanotubos individuales hacen de contacto eléctrico entre las distintas placas y de alguna manera mejoran el rendimiento de la batería de manera tal de que considero que desde el punto de vista de los sistemas de almacenamiento de energía todavía los nanomateriales tienen mucho que decir y parafraseando a Feynman hay todavía un montón de espacio en el fondo bueno le agradezco a todos por la atención este es el grupo muchos de los que han trabajado en estos temas que estuve comentando y bueno muchas gracias y espero escuchar algunas preguntas bueno muchas gracias Horacio tenemos dos preguntas que han hecho en el chat de youtube así que te las transmito y después ya pasamos al próximo orador Alejandro Lezigniana pregunta si existen celdas comerciales PEM que trabajen a más de 100 grados centígrados no sé si tienes algún comentario acerca de eso no celdas comerciales PEM que trabajen a más de 100 grados centígrados no si se comercializan los MEA que utilizan celdas perdón que utilizan membranas basadas en polivencio y mediasol pero eso es básicamente para gente que hace investigación y las usa para hacer prototipos lo que sí hay es intentos de aumentar el rango de aplicación del NAFIO hay mucha gente que lo que hace por ejemplo para disminuir la deshidratación del NAFIO cuando se pasa a los 100 grados es agregarle por ejemplo cargarlo con nanopartículas de sílica que de alguna manera absorben el agua y esas membranas pueden ser utilizadas en celdas PEM pero hasta temperaturas de 110 120 grados centígrados es decir aumentan un poco el rango de aplicación pero no demasiado y el problema sigue siendo limitante digamos la eficiencia de la celda sigue siendo la irreversibilidad de la reducción de oxígeno así que hay un tiempo para avanzar es decir lograr lograr ser lograr ser el DASPEN de alta temperatura una más Cecilia López pregunta por aquí si tenés presente empresas locales que realicen desarrollos en este tema dice que es una pregunta general si algún otro quiere participar también propone si TEC sería una de ellas y si hay algunas otras más no no hay no hay empresas que desarrollen desarrollen celdas de combustible hubo una una empresa que se llama Enercystent que está en el talar de Pacheco que este hace unos años pensó en comercializar celdas de combustible pero bueno la celda que yo mostré que participó del proyecto de NOR es justamente una celda vendida por Enerciste que es una celda americana fabricada por Alters allí en California pero no no hay en la Argentina nadie que desarrolle celdas de combustible bueno excelente te agradecemos de nuevo Horacio muchas gracias por el tema este de la nanotermología y la nanodimensión al almacenamiento repito a todos si hay alguna pregunta más háganla por el chat que cuando terminen las charlas podemos retomarlas pero ya pasamos al próximo a la próxima charla al próximo orador también tenemos el lujo de tener a Ernesto Calvo él es licenciado en química de la facultad hizo su doctorado en La Plata luego estuvo en el Imperial College unos 3-4 años trabajando allí luego en Estados Unidos unos años más y de regreso al país como investigador de CONICET e investigador en el INQIMAE ha liderado está liderando el grupo de electroquímica trabajando en una serie de temas relacionados a cuestiones más fundamentales de la electroquímica y también cuestiones más relacionadas a aplicaciones como baterías y los temas que nos va a comentar ha sido premiado múltiples veces con muchos reconocimientos uno de los más mediáticos tal vez en los últimos años ha ganado el Bright Minds Challenge por el desarrollo de un método para extraer litio de salmueras creo que todos han escuchado acerca de esto y recientemente ha sido reconocido por la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales con el premio Consagración hoy nos va a traer esta charla relacionada a litio y almacenamiento de energías renovables intermitentes fuentes del recurso y baterías de litio así que Ernesto si querés compartir pantalla tomar la escena perfecto muchas gracias ¿se escucha? se escucha perfecto compartir pantalla y entonces aquí estamos y largamos el tiempo muy bien bueno muchas gracias por la invitación quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre litio se habla mucho y justamente quiero revalorizar el rol de la ciencia en particular de la química empiezo mi charla con la frase con la cual cerré una charla hace pocos días sobre litio en un simposio de litio las leyes del mercado no pueden superar a las leyes de la química eso quiero enfatizarlo mostrando los problemas que surgen a partir de problemas de la química que debemos entender para poder resolver ¿por qué el litio es estratégico el litio es el tercer elemento es el metal más liviano más electropositivo por lo tanto puedo guardar energía en muy poca masa después del hidrógeno es el que viene y eso llevó a que todos tenemos algún teléfono o smartphone teléfono celular a la electrónica portátil que es la gran explosión que ha cambiado la economía del mundo y ha cambiado la forma en que nos comunicamos ahora todo el mundo tiene una gran expectativa por el auto eléctrico el bus eléctrico pero hay un mercado una tercera aplicación de las baterías de litio que es la electrificación remota como dijo Horacio Corti las energías renovables son intermitentes y por lo tanto cuando no hay sol hay que guardar en algún lugar la energía eléctrica o cuando no hay viento y eso son baterías y las baterías de litio algunas no todas algunas baterías de litio pueden jugar un papel muy importante en América del Sur solamente tenemos un mercado insatisfecho de 30 millones de personas que son 7,5 gigawatts hora de almacenamiento de energía los proyectos de litio esta es una transparencia de hace tres años de la Secretaría de Minería y los proyectos de todos estos proyectos que están en distintos colores en la zona del Triángulo del Litio de Lapuna Argentina Jujuy Salta y Catamarca solo hay dos que producen y exportan carbonato de litio y cloruro de litio que son el de Olarós y el de Hombre Muerto del Event todos los demás proyectos están en stand-by Ernesto no estás compartiendo pantalla perdón en ningún momento compartí pantalla o se perdió no no compartiste nunca perdón tengo que a ver cómo es esto yo puse a compartir a compartir a ver ahora ¿se ve ahí? ahí sí ahora sí no sé cómo sacar esto de acá tengo que achicar esto fijate si puedes ponerlo en modo presentación con F5 para que se vea más tarde bueno bueno entonces le venía diciendo que quería enfatizar el rol de la ciencia y de la química ¿no? las leyes del mercado no pueden superar las leyes de la química es el punto fundamental y cuáles son las áreas que hacen que las aplicaciones que hacen que el litio sea estratégico de todos estos proyectos que hay veintipico de proyectos algunos más ahora que se están en desarrollo hay sólo dos que están en explotación comercial con una capacidad instalada de un poco menos de 40.000 toneladas por año hay sólo dos empresas que producen y exportan y no cambió en los últimos tres años y la pregunta es ¿por qué no avanzan los otros proyectos más rápidos? ¿por qué nos venden tanto humo en los medios? y acá lo que muestro es estos son datos del INDEC son datos de la producción de litio que empezó en Catamarca en el año 97 más o menos con cloruro de litio después de carbonato y que alcanzó un pico en el 2017 18 ¿sí? este la minería de litio no va a solucionar el problema de la balanza de pagos y esto lo muestro acá el valor de exportación declarado es de 4 a 6 dólares por kilogramo mientras que el valor internacional en los mismos años fue de 9 a 18 dólares o subfacturan o sacan un producto de baja calidad la máxima regalía pagada sobre las exportaciones 224 225 millones de dólares en el 2007 es 4 millones de dólares por lo tanto es un gran negocio en pocas manos pero un mal negocio para los argentinos estos valores de exportación si ustedes sacan la cuenta con 400 dólares por tonelada de soja el litio que sale de la argentina el gran negocio del litio es el 1% de la exportación de soja entonces este es un punto importante a tener en cuenta el proceso actual es un proceso de evaporación muy lento que lleva más de un año cada salar tiene una química diferente y por lo tanto lo que una empresa desarrolla en un salar se mueve 100 kilómetros en otro salar no le sirve es tremendamente dependiente de la meteorología en verano llueve y se diluye la salmuera de la relación magnesio-litio el método actual es lento se agregan sustancias químicas genera desechos se pierde agua en grandes cantidades y tiene baja eficiencia de extracción excepto en Chile que tienen la suerte de tener mayor evaporación que extraen digamos concentran en altura pero lo procesan a nivel del mar a diferencia de Argentina el proceso tiene muy baja eficiencia ¿por qué tiene baja eficiencia? por la química si miramos la solubilidad del carbonato de difofato de litio el carbonato de litio que es lo que precipitan con sol su solubilidad disminuye al aumentar la temperatura por la entropía negativa de hidratación del ion litio que es muy chiquito y se lo filtra a unos 85 grados pero en el filtrado se van 8,5 gramos por litro es demasiado soluble mientras que el fosfato de litio es 10 veces menos más de 10 veces menos soluble por eso digamos lo que quiero discutir es cómo desarrollar tecnología desde la ciencia para alcanzar soberanía tecnológica el litio es más que minería es industria química hay una patente de POSCO que ahora está instalada en Salta en la cual ellos precipitan el fosfato de litio luego de eliminar el magnesio y el calcio porque si no generarían barros y el fosfato de litio lo tratan con cal y obtienen esta hidroxiapatita que es el material de nuestros huesos que es una de las sustancias más insolubles que hay e hidróxido de litio y luego con sulfúrico tratan la hidroxiapatita y recuperan reciclan el fosfórico y les queda yeso que no tiene mucho valor alternativamente lo que nosotros proponemos es que el fosfato de litio sea tratado con sulfúrico y el sulfato de litio se trate por electrodiálisis generando sulfúrico e hidróxido de litio con lo cual tendríamos una economía circular con reciclado tanto del ácido fosfórico como del sulfúrico sin generar residuos o sea esto es industria química no es minería si lo pensamos como minería no nos deja nada en este momento todos están tratando de tener métodos de extracción directa ¿por qué? bueno porque la batería de un automóvil equivale a más de 15 o 17 mil celulares en masa de litio por lo tanto la explotación va necesariamente a tener que aumentar y tiene que ser sustentable y para ser sostenible o sustentable se ha probado extraer con solventes hay el método israelí por ejemplo pero ¿cuál es el problema? además del problema de utilizar fofinas y solventes orgánicos en miles y miles de toneladas de litio el problema es que el solvente es más caro que el agua entonces hay que recuperarlo por destilación y gastar energía y no cierra la ecuación intercambio iónico absorción esto es muy prominente porque la absorción en minerales como la gipsita que es un hidróxido de aluminio con una estructura particular que capta selectivamente al litio permite reducir la cantidad del volumen de agua el problema del litio es que la salmuera tiene una cantidad diluida de litio tiene 5 molar en cloruro de sodio y 1000 ppm 0,2 molar en litio en el mejor de los casos otros métodos como la nofiltración transferencia digamos de electroquímica de iones a través de una membrana electrodiálisis o lo que nosotros hemos propuesto extracción electroquímica por intercalación iónica usando los mismos métodos que las baterías todos tienen el mismo problema que voy a señalar enseguida el método que nosotros propusimos que mencionaron lo del premio Bright Minds Challenge fue justamente el premio por la combinación de la energía solar que es premium en la puna con la extracción utilizando un método batería el método fue probado con salmuelas de Olaroz Cauchari de Hombre Muerto de Atacama en Chile de Uyuni en Bolivia y de Clayton Valley en Estados Unidos ahora estamos escribiendo un trabajo donde mostramos esto es rápido en horas y no en meses es altamente selectivo al litio y es inmune a la relación magnesio-litio no interfiere el magnesio en la extracción del litio no consume agua ni genera residuos tiene bajo costo energético por usar una tecnología de electrodos de inserción en baterías de ion litio es decir la mitad del proceso genera energía y la otra mitad lo consume y utiliza corriente eléctrica a partir de paneles solares en una región donde tenemos más de 2600 kWh por metro cuadrado el método digamos consiste en tener un reactor que es un reactor de electrodos tridimensionales porosos donde tenemos dos materiales absorbentes que pueden ser uno para el cloruro y otro para el litio como si tuviéramos dos esponjas hay otras configuraciones pero hacemos fluir el líquido y estos materiales selectivamente extraen cloruro y litio cuando pasa una corriente eléctrica entre los colectores de corriente básicamente este es el método tengo dos tanques donde yo puedo circular la salmuera o la solución de recuperación y en este reactor lo que tengo es que la diferencia de potencial eléctrico cuando pasa una corriente constante entre los dos terminales cae cuando extraigo el litio y si tengo una medición simultánea del litio que voy extrayendo me indica que va creciendo con una alta eficiencia y es un método relativamente rápido comparado con el método vaporístico ahora bien si nosotros acá vemos cuáles son las limitaciones a raíz de que estamos haciendo simulaciones digitales de este reactor donde entra una corriente que se divide entre corriente iónica y electrónica y hay una serie de procesos multiescala la masa de litio en el cátodo determina la masa que puedo extraer porque puedo extraer solamente unos 40 miligramos por gramo de material de cátodo y esto es común a todos los métodos directos a los métodos de absorción o sea el litio es muy liviano y entonces en los materiales que utilizo para extraerlo está en una mínima proporción la corriente máxima que puedo aplicar esto me va a determinar en cuánto va a durar mi extracción la corriente local en cada nanopartícula es la velocidad local esto es muy importante entonces el tamaño de nanopartículas y el área total electroactiva juega un papel fundamental la velocidad de flujo de este flujo que yo inyecto también es determinante y la concentración del litio me va a definir la eficiencia siempre es mucho más eficiente sacar litio de líquidos que tengan una alta concentración por lo tanto una preconcentración por ejemplo por absorción en torres de Gipsita puede ser útil una de las empresas que extrae litio en Argentina Livent FMC utiliza unas 400 toneladas de Gipsita de hidróxido de aluminio para extraer en unas 25 torres toneladas de litio el problema central de todos los métodos directos incluyendo nuestro método electroquímico es que el litio como es muy chiquitito es muy chiquito tiene una enorme tendencia a rodearse de cuatro moléculas de solvente en particular de agua y para entrar en la red cristalográfica del material absorbente de la esponja que uso para la extracción tiene que perder ese agua tiene que absorberse en la superficie moverse a un sitio tetraédrico y luego moverse por la red cristalográfica y este material que utilizamos que es un óxido de manganeso y litio es absolutamente selectivo al litio no entra al magnesio por ejemplo que tiene un radio iónico parecido pero el doble de carga entonces este proceso de solvatación de solvatación es el que limita lo que está ocurriendo y es donde estamos enfocando nuestros cañones por ejemplo la solvatación del litio determina el fraccionamiento isotópico hay dos isotopos Horacio Corti y Victoria Flexer estudian justamente la extracción de litio 6 que tiene interés nuclear y está en una menor proporción casi 7% respecto del litio total pero lo que ocurre en absorbentes sólidos como los óxidos que utilizamos nosotros es que el fraccionamiento depende del material depende del óxido porque hay un efecto isotópico y esto fue reconocido por estos autores justamente Takao hoy es uno de los que más ha trabajado en el fraccionamiento isotópico y en este trabajo Cano que es el que inició esta idea de utilizar en los años 90 de utilizar un electrodo o batería para extraer litio reconocen el problema de la solvatación el litio no solvatado el litio solvatado cuál es el que entra fíjense el efecto isotópico en cinética es muy conocido si yo veo la velocidad de un proceso de desolvatación del litio 6 o del litio 7 esto va a tener una dependencia de arreños y en realidad va a depender lo que voy a tener es un oscilador armónico voy a tener un ión litio interactuando con un dipolo de agua con cuatro dipolos de agua y ese oscilador armónico esa vibración tiene que transformarse en una traslación y eso va a depender de la raíz cuadrada inversamente la frecuencia de esa oscilación va a depender de la raíz cuadrada inversamente de la raíz cuadrada de la masa por lo tanto hay un efecto isotópico y ese efecto isotópico si la relación del litio natural en líquidos es de 92,4% lo que se encontró es que distintos óxidos tienen distinto comportamiento una espinela por ejemplo concentra uno de los litios mientras que el material de las baterías de nuestro teléfono concentra al otro de los litios es decir ¿y por qué es eso? bueno justamente es por la solvatación en materiales laminares como este el litio entra solvatado y por lo tanto no tiene una penalidad de tener que desolvatarse esto hace por ejemplo este es un trabajo reciente digamos mandamos unas muestras que se estudiaron en Alemania y en el laboratorio de Bremen y muestra una cosa muy interesante el salar de Uyuni el de Clayton Valley o la Rossi hombre muerto tiene más o menos la misma relación isotópica el de Atacama en Chile tiene otra la explicación que dan los geólogos es que los salares tienen una relación isotópica que da la roca que absorbe el litio y que luego lo libera y llega al salar entonces muestro esto por la importancia que tiene entender este fenómeno de solvatación y desolvatación en la intercalación del litio para extraerlo esto también trae a colación el tamaño de las partículas y acá tengo distintas este es un trabajo de un colega Patrick Angwin en Inglaterra donde utiliza una microscopía electrónica que es una pequeña microcelda donde tiene un capilar con una gota y la gota la va moviendo por una superficie y entonces puede mirar por ejemplo con resolución de mirar un cristal por vez y lo que encuentra que todos estos cristales se comportan diferentes en una batería o en un dispositivo para extraer litio tenemos un enorme conjunto de cristales y cuando hacemos una medición electroquímica no sabemos qué está haciendo cada cristal pero en este experimento sí de hecho si ustedes se fijan esto es un video que pone este trabajo donde lo que ocurre acá es que a medida que vamos cambiando el potencial que ven aquí arriba van apareciendo corrientes en cristales individuales y no todos los cristales tienen la misma corriente en este caso las corrientes positivas son está saliendo litio del material que usamos nosotros para extraer litio está saliendo y sube el potencial y en la medida que sube fíjense acá sale poquito pero acá sale mucho o sea los distintos cristales tienen distinto comportamiento las distintas nanopartículas y si seguimos con esto y seguimos subiendo el potencial llega un momento en que ahora dejan de salir porque estamos volviendo y cuando lleguemos a potenciales donde se invierte el proceso va a empezar a entrar litio y se van a empezar a teñir de azul que es más o menos por acá creo a ver un poquito más adelante ahí está ahí van apareciendo y de nuevo no todos los cristales tienen la misma corriente es decir la actividad de los cristales es diferente y la velocidad a la cual está ocurriendo el proceso de intercalación de litio en cada uno de los cristales es muy pequeña nosotros la hemos medido es del orden de 0.2 microamperes por centímetro cuadrado en corriente entonces para poder tener una batería que le saque mucha corriente o un reactor que pueda extraer mucho litio voy a necesitar mucha área y para tener mucha área necesito tener muchos cristales pequeños porque cuando uno hace más pequeño el cristal la relación área-volumen aumenta ahora bien Horacio se refería antes a la nanotecnología como paso al siguiente Horacio se refería a la nanotecnología pero digamos hay un problema con la nanotecnología en las baterías porque mientras yo trabaje con agua o con fosfatos LFP por ejemplo hacer nanopartículas es fantástico pero cuando trabajo con solventes orgánicos y con óxidos las nanopartículas de óxido cuanto más chicas son son más reactivas en reacciones de ataque nucleofílico al solvente y a la descomposición del solvente esto muestra simplemente que la nanotecnología no siempre es buena es buena en algunos casos y en otros casos no y con esto estoy llegando al punto del premio Nobel de química del año pasado a estos tres señores que básicamente desarrollaron la intercalación de iones litio en cátodo y ánodo y pudieron hacer una batería que inundó al mundo a través de todos los dispositivos que tenemos que es la batería de ion litio Sony la comenzó a comercializar en 1991 y ahora es ubicua ¿cuál es el futuro de las baterías en general? bueno las de ion litio hay un programa que se llama Big Map en Europa que apunta a la batería del 2030 y ahí nos enteramos por ejemplo que se busca mayor capacidad y han llegado desde 150 180 miliamperes hora por gramo a casi 300 miliamperes hora por gramo pero a expensas de problemas de materiales muy difíciles y de materiales muy inestables se está pensando ahora se están introduciendo sensores dentro de las baterías que puedan sensar la química la temperatura otros factores y también que sean autorreparables las baterías y la gran apuesta es que haya baterías sólidas que no tengan electrolito líquido que puedan ser de polímero o inorgánicas también baterías avanzadas Horacio mencionó las de litio oxígeno litio aire y también las de litio azufre las de litio azufre tienen problemas de polisulfuros pero están más cerca de ser una realidad económicamente viable que las de litio oxígeno pero con las de litio oxígeno hemos aprendido mucho y es lo último que les quiero comentar aquí tenemos un gráfico donde se ve que con las baterías de los teléfonos celulares en un auto no podemos pasar quizás ahora podamos llegar a 200 kilómetros de autonomía pero con una batería de litio oxígeno o de litio azufre casi podríamos tener la misma autonomía que con un combustible fósil en nuestro laboratorio hemos estudiado la batería de litio aire desde hace unos años esta batería la encontró por casualidad por serendipity Abraham en los Estados Unidos es una batería donde un ánodo de litio se disuelve los iones litios difunden hacia el cátodo en el cátodo entra aire y con el litio se reduce oxígeno del aire y forma peróxido de litio los problemas que tiene son dos tiene un gran potencial de sobrecarga de recarga y tiene caída de la capacidad cuando miramos con detección de gases en espectrómetro de masa vemos que en presencia de litio se forma dióxido de carbono a partir del electrolito y eso hemos visto que es probablemente por formación de oxígeno singlete porque cuando se dismuta el superóxido de litio que es el primer producto de reacción se forma una cantidad apreciable de oxígeno singlete Daniel Corvova que es becario en nuestro grupo estudiando espectro electroquímica por fluorescencia pudo determinar la formación de oxígeno singlete cuando se opera esta batería se opera este cátodo y luego pudo hacer una batería que está acá la foto y pudo ver por ejemplo que si tiene el electrolito saturado en oxígeno hay una caída de la fluorescencia que es por formación de oxígeno singlete sin embargo si no tiene oxígeno no se ve eso o si agrega acida sódica que es un desactivador específico del oxígeno singlete no tiene el efecto y esto lo demostró además que es por dismutación del peróxido de litio y finalmente armó una batería y lo que obtiene es que si no tiene acida el oxígeno singlete hace que nunca recupere la capacidad de carga lo que a uno le interesa en la batería es recuperar la capacidad de carga dentro de los potenciales de corte de estabilidad del electrolito cuando le agrega acida aumenta y puede recuperar absolutamente toda la carga abajo sobre potencial esto nos da esperanzas de que podamos llegar a ver en el futuro una batería de litio oxígeno funcionando en conclusión es la química no el mercado donde se jugará el partido del litio o como dijo Bill Clinton es la química no el mercado muchísimas gracias muchas gracias Ernesto gracias por el lindo pantallazo del litio hay una pregunta antes de pasar a la última charlita a la última exposición por aquí preguntan si podías desarrollar brevemente un poquito más el tema de cómo el fraccionamiento isotópico del litio entiendo afecta la eficiencia del proceso de extracción intercalación supongo que a eso refieres bien yo me referí al efecto isotópico como muestra de la importancia que tiene la solvatación de esa solvatación nosotros no trabajamos en fraccionamiento isotópico eso lo tendría que preguntar a Horacio Corti él trabaja en esto lo que ocurre son dos cosas cuando uno mira las almueras hay diferencias entre las almueras de Atacama y el resto y los geólogos te dicen lo que hay son rocas distintas rocas distintas que absorben el litio y retienen uno u otro es la mecánica cuántica es la química créanme la responsable de esto por otro lado cuando uno mira los óxidos que se usan en las baterías o que usamos nosotros para extraer litio hay diferencias hay algunos que se quedan con el litio 6 y otros que se quedan con el litio 7 dejando el otro en solución y esto es lo que me parece que uno tiene que prestar atención para entender cómo si uno lograra por ejemplo que esa desolvatación sea mucho más rápida y eficiente podría aumentar la velocidad con la cual extrae litio ese es el punto bien muchísimas gracias gracias de nuevo cualquier otra pregunta saben al final tenemos la última charla y ya pasamos a presentar a Paula Longinotti ella también licenciada y doctora de la casa luego hizo un postdoctorado en el centro atómico constituyentes y trabajando en líquidos iónicos es investigadora del CONICET y es flamante profesora del Departamento de Química Inorgánica Analítica y Química Física en el Área de Almacenamiento de Energía viene a presentarnos algunos proyectos propios y también como representante de un grupo un consorcio de investigadores dentro del INQIMAE que se formó en torno a distintas temáticas relacionadas con almacenamiento así que Paula muchas gracias es todo tuyo este tiempo muchísimas gracias Ezequiel bueno voy a compartir pantalla un segundito ahí se ve ¿no? ahí está bueno como decía Ezequiel recién quería comentarle yo soy representante voy a representar y voy a comentar un proyecto que se ha presentado en el Instituto en el INQIMA en el Instituto de Química Física de los Materiales Medio Ambiente y Energía por una serie de investigadores con el objetivo de desarrollar materiales para conversión y almacenamiento de energías provenientes de fuentes renovables este proyecto tiene como objetivos fundamentales investigar nuevos materiales procesos y conceptos fundamentales para el almacenamiento y conversión de energías renovables y por otro lado ha sido presentado y liderado por un grupo de investigadores jóvenes que colaboran entre sí y también han sido han participado investigadores consolidados del Instituto pero la idea dado que en el INQIMAE también hay otros proyectos en energía y ya el INQIMAE hace bastante tiempo ya como contaron Horacio Corti y Ernesto Calvo también se viene trabajando hace mucho tiempo en proyectos de energía la idea de este proyecto es generar nuevos consorcios de investigadores principalmente jóvenes que trabajen en colaboración viniendo de ramas de distintas disciplinas y generar proyectos interdisciplinarios y consolidar grupos de investigadores bien el proyecto general el proyecto general que ha sido presentado al CONICET comunidades ejecutoras de CONICET llamado PUET tiene dos objetivos principales por un lado la generación foto y electrocatalítica de oxígeno y por el otro lado que es el que vamos a hablar en esta pequeña presentación el estudio de distintos medios de almacenamiento para energías renovables acá están todas las líneas de investigación presentadas en el proyecto que hemos presentado y ha sido subsidiado por el CONICET pero me voy a centrar en estas dos partes específicas que es el desarrollo de supercapacitores basados en líquidos iónicos y baterías de flujo redox y de sodio ión que son en este contexto de la presentación los proyectos de almacenamiento de energía bien acá les hago un pequeño resumen de cómo ha sido la presentación del proyecto y qué es lo que involucra el proyecto que tenemos en el INQIMAE para el desarrollo de materiales para generación de almacenamiento de energías con fuentes renovables el proyecto fue presentado en el año 2018 y ha sido adjudicado a mediados del 2019 con lo cual es un proyecto que está en sus inicios dado que al recibir la adjudicación del dinero que nos dieron enseguida se desató la pandemia con lo cual es un proyecto que recién está comenzando en el pedido se pidieron cuatro millones de pesos para gastos corrientes y un millón de pesos de gastos para equipamiento el pedido también consistía con cuatro becas que han sido financiadas por el CONICET estas becas han sido preaprobadas digamos sus planes y sus directores han sido preaprobados y solo deben presentarse digamos los becarios para obtener la beca cuyos planes han sido aprobados y además les voy a contar hay una beca por fuera de estas becas del PUE que ha sido presentada como convocatoria normal y es uno de los proyectos que voy a comentar en esta presentación bueno y además en esta presentación del PUE se ha pedido un personal de apoyo a la investigación bien ahora les voy a comentar tres de los proyectos entonces relacionados con los medios de almacenamiento de energías renovables dos de los cuales corresponden a dos becas del proyecto del PUE y uno de los cuales es el que comentaba recién que ha sido financiado como beca normal en presentación normal de CONICET bueno con relación a los proyectos entonces pedidos el primero se basa en el desarrollo de supercapacitores basados en líquidos iónicos y en el cual se intenta desarrollar pseudocapacitores basados en líquidos iónicos y realizar estudios espectroelectroquímicos y estudios de transporte una pequeña análisis que ya igual Horacio Corti ha comentado bastante es que la diferencia de los lo que se diferencia a los supercapacitores de las baterías es que lo que tienen es que pueden proporcionar una alta densidad de potencia debido a los mecanismos que tienen de almacenamiento superficial pero a pesar de ello uno de los desafíos que presenta la tecnología de los supercapacitores es aumentar su densidad de energía sin perder potencia bueno para ello se han utilizado durante se vienen utilizando líquidos iónicos para con los objetivos de desarrollar supercapacitores debido a que tienen una ventana de potencial muy amplia por otro lado los líquidos iónicos ofrecen una ventaja que pueden sintetizarse a piachere digamos que pueden diseñarse los los iones constituyentes entonces para el requerimiento que uno quiera y además dada su baja presión de vapor ofrecen ventajas de química verde por otro lado si uno agrega a los supercapacitores una funcionalidad de Redox se incorpora una reacción Redox que aumenta la capacitancia de los supercapacitores y por lo tanto puede aumentar su densidad de energía a estos supercapacitores que ofrecen una una funcionalidad de Redox se los denomina pseudocapacitores bien entonces el objetivo de este trabajo o de este proyecto es el estudio de líquidos iónicos y líquidos iónicos Redox para desarrollar pseudocapacitores electroquímicos y lo que se va a estudiar va a ser los procesos de transporte de los líquidos iónicos y líquidos iónicos Redox y en función del análisis de la estructura de los electrodos para eso se van a utilizar electrodos carbonosos con esa estructura como contaba Horacio hard carbons que tienen una estructura bimodal de poros y es muy importante estudiar la influencia del transporte de los líquidos iónicos constituyentes en función del tamaño de poro ese es uno de los objetivos del proyecto y por otro lado mediante estudios electroquímicos y espectro electroquímicos se analizará los procesos de Redox en los supercapacitores así como la descomposición de los líquidos iónicos y su estabilidad y su estabilidad y por último la idea es probarlos estos sistemas armados con los carbones porosos y el desarrollo de líquidos iónicos y líquidos iónicos Redox se probarán distintos sistemas y distintas funcionalidades Redox se tratará de desarrollar celdas electroquímicas y se probarán los ciclos en ciclos de carga y descarga bien acá tenemos un antecedente que quería mostrar que es un trabajo del 2016 en el cual se sintetizó un líquido iónico bi-Redox en el cual se agregaron funcionalidades Redox tanto al cation como en aniones de líquidos iónicos y estos supercapacitores han mostrado una densidad de energía superada una capacidad superada y han mostrado que el funcionamiento de estos supercapacitores puede sostenerse durante 2.000 ciclos de operación por lo cual nuestra idea es trabajar con sintetizar nuevos líquidos iónicos y líquidos iónicos Redox para analizar su comportamiento electroquímico y su transporte en carbones mesoporosos bueno acá les muestro brevemente uno de los equipos que se piensa utilizar que es un equipo de infrarrojo para analizar el funcionamiento durante el funcionamiento de los supercapacitores analizar por ejemplo los procesos de electrodo que ocurren y analizarlos cerca de la superficie del electrodo unos pocos micrómetros por espectroscopía infrarroja bien otros de los proyectos involucrados en este FUE que les estoy contando es el desarrollo de baterías de sodio ión para ello los responsables me olvidé de contar perdonen disculpen las responsables perdón vuelvo para atrás las responsables del proyecto basados en líquidos iónicos y líquidos iónicos Redox son las doctoras Lucila Méndez de Leo y quien les habla ahora volvamos para adelante y vamos a hablar un poquito de las baterías de sodio ión cuyos investigadores responsables de este proyecto son los doctores Florencia de Isalvo y es aquí el de la llave que está acá presente bueno en este proyecto se quiere trabajar con el desarrollo de los dos electrodos trabajar un poquito con los dos electrodos involucrados en las baterías de sodio ión por un lado por un lado se estudiarán los carbones hard carbons los utilizados como ánodos en estas baterías y por otro lado se tratarán de sintetizar cátodos para estas baterías basados en compuestos orgánicos capaces de almacenar sodio bueno como ya han hablado recientemente las baterías de litio ión son ampliamente utilizadas hoy en día en dispositivos de almacenamiento de energía dispositivos electrónicos son muy utilizadas pero ofrecen algunas pequeñas desventajas que es que las reservas de litio no son abundantes en la naturaleza y por otro lado el aumento que se siente de la demanda de litio está llevando el incremento de su precio y además por otro lado de acuerdo a las proyecciones se espera que las reservas de litio van a escasear en algún momento no muy lejano por el contrario las reservas de sodio son ilimitadas el sodio es el quinto elemento más abundante en la naturaleza y también es un elemento liviano después del litio es uno de los metales es el metal alcalino más liviano y tiene menor tamaño por lo tanto es muy interesante pensar en una batería de sodio ión en reemplazo del litio desarrollar una batería que pueda como la batería de litio ión almacenar sodio en los electrodos y liberarlo durante los procesos de descarga entonces el objetivo de este trabajo es desarrollar este tipo de baterías y trabajar un poco con los electrodos en el ánodo y en el cánodo bueno este es un dibujo de la batería y lo que se muestra es que las baterías lo que utilizan es en los electrodos en los cátodos utilizan compuestos capaces de almacenar sodio que son liberados durante el proceso de descarga y son acumulados almacenados en el ánodo y viceversa en el proceso de descarga entonces analizar el proceso de almacenaje y liberación de sodio es fundamental para el desarrollo de este tipo de baterías generalmente las baterías de sodio ión utilizadas comúnmente utilizan materiales como óxido fosfato fluorofosfato en el cátodo y recientemente como recién comenté se han informado algunos sistemas orgánicos en la literatura que son capaces de almacenar sodio entonces ese es uno de los objetivos de este proyecto por otro lado como anos pueden utilizarse óxidos sulfuros o derivados del carbón entonces vuelvo a comentar los objetivos de este proyecto son el desarrollo de cátodos basados en compuestos orgánicos capaces de almacenar sodio y el desarrollo de ánodos basados en carbones mesoestructurados hard carbon como comentó Horacio Corti en la presentación anterior bueno dentro de los compuestos orgánicos capaces de almacenar sodio acá se muestran distintos compuestos según según el tipo de unión química que tengan y que sean capaces de formar con el sodio hay distintas clasificaciones de compuestos orgánicos capaces de almacenar sodio acá les voy a comentar un pequeño resultado preliminar que se ha obtenido en este proyecto o sea que se ha comenzado a trabajar en este proyecto a través de un laboratorio de química que se ha realizado en la facultad que han liderado en Florencia y Salvo y Ezequiel de la Llave en el cual han sintetizado un compuesto basado en L-S-steína y se ha observado que este compuesto tiene capacidad de almacenar y liberar sodio en forma reversible acá se muestra por ejemplo el voltagrama obtenido en una celda armada por un cátodo de este compuesto orgánico y un ánodo compuesto por Arcarbón y se ve que la voltametría obtenida en esta celda en funcionamiento es similar a la obtenida en el solvente puro con lo cual se piensa que es una buena es un buen comienzo o un buen un buen compuesto y una buena celda para comenzar a desarrollar este tipo de celdas electroquímicas bueno por último entonces les voy a comentar el último proyecto en el cual se está trabajando y que se ha presentado a este subsidio y que es el desarrollo de baterías de flujo y el Redox en el cual se intenta generar nuevas formulaciones de anolitos y catolitos empleando microgeles Redox y porfirinas en un caso la estrategia de utilizar microgeles Redox se denomina estrategia de exclusión y el desarrollo de porfirinas es la estrategia que quiere realizarse para este desarrollo de baterías y no es una estrategia de baterías sin mente acá se centra entonces se muestra las baterías de flujo Redox y la idea de este proyecto es un proyecto bastante global que intenta hacer síntesis y caracterización de compuestos orgánicos basados en porfirinas análisis de dinámica molecular y testigo y caracterización bueno los investigadores que lideran este proyecto son los doctores Mario Tagliazuchi y Sebastián Suárez quienes tienen ya un estudiante trabajando en este tema que ha empezado a trabajar y van a desarrollar van a dirigir una beca PUE en este contexto bueno una batería de flujo Redox lo que tiene es la batería de flujo Redox funciona de la siguiente manera se utilizan los electrodos el ánodo y el cátodo y utilizan unos tanques en los cuales se almacenan el anolito y el catolito por los cuales se hacen fluir estos estos electrolitos a través de los electrodos separados por una membrana con lo cual la necesidad de energía del sistema es independiente del tamaño de los electrodos ya que se puede aumentar el tamaño de los tanques generando un aumento de la capacidad de la batería y además estos tanques pueden reemplazarse a medida que se va agotando el electrolito bueno pero para el desarrollo de este tipo de baterías es importante elegir una cupla Redox adecuada que sea soluble en el solvente que se debe utilizar la cupla Redox debe presentar un potencial Redox adecuado debe ser electroquímicamente estable y debe dar lugar a soluciones de baja viscosidad para permitir que los sistemas Redox puedan fluir a través de los tanques y a través de la de la celda bueno hoy en día la única batería de Redox que ha ha sido madurada tiene madurez comercial es la batería de flujo Redox basada en sales de vanadio son sales de vanadio que tienen distinta distinto número de oxidación tanto en el anolito como en el catolito pero la ventaja que tienen es que si se cruzan los guiones a través de la hemambrana no se produce contaminación están basadas en soluciones a cosas bien ahora entonces en este proyecto se pretende explorar con otros electrolitos basados en porfirinas y en los complejos metálicos correspondientes como material electroactivo debido a que estos compuestos poseen múltiples estados de oxidación por otro lado también se piensa en preparar materiales coloidales microgeles o polímeros conteniendo porfirinas para desarrollar celdas prototipo empleando membranas porosas como separador de hemiselas en este caso la estrategia de baterías se denomina baterías de exclusión bueno existen algunos resultados preliminares que se han desarrollado en el grupo de los doctores Tagliasucci y Suárez en el cual se desarrollaron distintas distintas porfirinas en las cuales se han sustituido con distintos elementos metálicos se han probado su estabilidad redox se ha probado la solubilidad en agua en demetil por mamida se probó la reversibilidad de los procesos redox y mediante este análisis llegó a la conclusión que la porfirina de hierro es una de las cuplas que presenta dos cuplas altamente reversibles y separadas en un volt de diferencia de potencial y era la más adecuada para probar el desarrollo de una batería de flujo redox acá les muestro una celda H que ha sido comprada en un subsidio que obtuvo el doctor Sebastián Suárez un subsidio de jóvenes investigadores de la Royal Society of Chemistry denominado New Strategies for Redox Flow Batteries Based on Porfering Derivatives in Solutions and Colloids en el que se pudo obtener comercialmente esta celda se ha convidido a comprar y acá se muestra una figura en la cual los investigadores del proyecto probaron el funcionamiento de este tipo de celda con una batería más sencilla de hierro y serio pero pudieron probar que esta celda funcionaba como batería de flujo de redox bien bueno eso lo quería contar entonces se ha podido probar que esta cupla todavía hay algunas cosas por mejorar en este trabajo pero se ha podido probar el ensamblado de esta porfirina y el ensamblado en esta celda y hay algunos problemas todavía para desarrollar que la membrana posee una alta resistividad y por eso todavía no puede utilizar la porfirina en la celda desarrollada bueno acá les resumo entonces quiénes son los investigadores involucrados en estos tres proyectos de almacenaje almacenamiento de energía que forman parte del PURVE que son los doctores Marietta Aglesucci Sebastián Suárez los que lideran el proyecto de baterías de flujo redox Florencia Disalvo y Ezequiel de la Llave que lideran el proyecto de baterías de Soyoyón y Lucila Méndez de Leo y quien les habla que estamos trabajando en el desarrollo de supercapacitores y pseudocapacitores basados en líquidos iónicos bueno quería agradecer gracias por la invitación y dejarnos presentar el proyecto en el que comenzamos a trabajar recientemente en el INQIMAE y presentar las becas y los proyectos que tenemos en este tema y por último dejar un quiero dejar un anuncio para los estudiantes que probablemente o haya algunos que estén escuchando esta pequeña intervención mía en esta jornada que el trabajo de supercapacitores basados en líquidos iónicos y estudios electroquímicos y de transporte estamos buscando un becario para el desarrollo de este proyecto así que si alguno está interesado se puede contactar o con Lucila Méndez de Leo o conmigo si está interesado muchísimas gracias Bárbaro muchas gracias por las charlas hay algunas preguntas por el chat que están hechas desde el principio justito después de la charla de Adriana yo no sé si Adriana vos querés mencionar algo sobre las empresas locales preguntaba Cecilia López si hay desarrollos en este tema que adopten resultados digamos si hay alguna interacción con distintas empresas no sé si vos tenés algo para comentar al respecto en realidad quería comentar de que con el proyecto este de interacción con la gente de NERFE de Santa Fe el objetivo del proyecto más allá de la instalación de la pila digamos de 5 kilowatts la idea es justamente que la empresa digamos vende todo el proyecto con toda la posibilidad de hacer no solo ingeniería inversa sino también poder identificar lo que se llama la cadena de valor y todos los otros digamos de todos los otros componentes de la celda identificando quienes pueden hacer la fabricación local de todo el resto digamos de todo lo que sería el entorno de la celda ¿sí? que tiene que ver con la entrada y salida de gases con digamos bueno hay un montón de cuestiones que por ejemplo las empresas de calderas podrían servir para ese tipo de situaciones además de la parte del reformador con respecto a si se pueden llegar a fabricar acá nosotros estamos en contacto también con la gente de ITEC que están valorando nuestro proyecto y evaluándolo como PDTS los tenemos como adoptantes de ese proyecto y la idea es hacer alguna sinergia con la gente de ITEC para poder ir avanzando a poco tenemos hitos bastante concretos que obviamente digamos con el tema de la pandemia todo va un poco más complejo pero digamos se está avanzando un montón hay mucha gente involucrada hay más de 30 investigadores a lo largo de todo el país en ese sentido y bueno la idea justamente es hacer un acuerdo tanto con ITEC como con INTI para poder ver si es posible escalear digamos los procesos y muchos son similares a los que tienen que ver con las baterías de litio entonces digamos la planta piloto que puede llegar a tener ITEC respecto de las baterías de litio algunas de esas cosas pueden llegar a readaptarse para poder hacer parte de la SOF digamos y también hay inconvenios junto con la gente de CITEDEF con Susana Larrondo digamos y bueno la gente de ITEC eso es lo que quería comentar a eso Bárbaro hay una pregunta adicional para vos Adriana de Roque Pedache se pregunta si se puede utilizar como fuente de carbono celulosa o bioil para incorporar al hidrógeno en vez de partir de dióxido de carbono para las celdas de combustible sólido ¿no? En principio se podría usar cualquier compuesto carbonoso en particular cualquier hidrocarburo el tema es que digamos uno lo tiene que utilizar en forma gaseosa eso por un lado y por otro lado digamos habría que ver si es alguno el tipo de combustible que uno vaya a utilizar requiere algún tipo de reformador externo particular justamente el cómo adaptarlo a ese reformador externo es toda la parte digamos de la aplicación de qué material uno va a utilizar como material de ánodo para que sea resistente a los residuos que puedan quedar a partir de digamos del reformado de lo que uno esté utilizando como combustible entonces ahí hay digamos un montón de investigación relacionada con eso después vi que tenía otra pregunta más roque pedache digamos que tiene que ver con poder utilizarlo al revés o sea qué ventajas puede llegar a tener la SOF bueno la SOF es como dije antes un poco más resistente a impurezas en comparación con la PEM que la PEM necesita utilizar hidrógeno de muy alta pureza o sea uno podría también usar un reformado de algún combustible externo para una PEM pero en general el hidrógeno que no provenga de una de alguna electrólisis que deje con mucha pureza al hidrógeno no puede utilizarse para una PEM porque enseguida la contaminaría digamos y impediría que pueda funcionar o sea se degrada mucho más rápido al utilizarse altas temperaturas de funcionamiento bueno ahí uno puede tener esa ventaja comparativa bárbaro buenísimo ¿hay alguna pregunta Ezequiel que vos quieras formular? hay aquí algunas preguntas más recojo para entiendo que para Ernesto Calvo hay dos preguntas más relacionadas con la química y una más de perspectiva así que arrancamos por la pregunta de María del Milagro que dice dada la actual estructura de mercado y las capacidades tecnológicas locales pregunta si es posible iniciar una política de industrialización del litio y de ser así ¿qué nicho consideran que habría que considerar? bueno en realidad en este momento hay dos proyectos dos empresas privadas que no son argentinas una es Slivent que es norteamericana bueno las dos son norteamericanas ¿qué dice acá? ah no digo que una es Slivent y la otra es bueno una es Slivent que es americana y la otra es Olocobre Toyota pero hay un montón de proyectos y esos proyectos tienen derechos sobre salares en realidad si uno se fijase en el año 64 Luciano Catalano que era el subsecretario de minería del presidente Ilia publicó un libro donde señaló dónde están los minerales litio, boro y berilio que podría tomarse como el pedimento del Estado Nacional sobre los recursos de litio sin embargo después con los años estos se dieron a concesiones privadas las provincias son dueños de los recursos de la constitución del 94 con lo cual cobran regalías en definitiva no hay litio libre hay algunas empresas argentinas Plus Petrol por ejemplo y otras petroleras incluyendo a YPF que tienen interés Plus Petrol compró algunos yacimientos a LCC una canadiense de litio así que yo apuntaría a empresas argentinas que tienen alguna propiedad en salares y no apuntaría a minería para vender un commodity a muy bajo costo que no deja nada como he mostrado con los datos de exportación del INDEC sino apuntaría a dar valor agregado y mano de obra calificada produciendo compuestos de litio tampoco fabricar baterías yo creo que hay que ser muy cuidadoso sobre qué tipo de batería se puede fabricar no se puede competir con China para hacer baterías para celulares sin embargo una batería de titanato de litio manganato de litio o LFP es una batería que se puede recargar unas 20.000 veces que duran unos 20 años y que es una batería óptima para dos aplicaciones una es las energías renovables los parques eólicos o los parques solares y la otra son buses eléctricos donde el peso no es tan importante y se puede poner una batería que tenga un poquito menos de densidad de energía estas son las cosas que yo veo en este momento buenísimo un poco en esa misma línea hay una pregunta más general en cuanto a qué rol juega la extracción de litio pero desde agua de mar no en salares en este caso muy buena pregunta el agua de mar tiene 10.000 veces menos litio que los salares de la puna tiene 0.125 ppm aproximadamente los japoneses han desarrollado métodos los chinos y los coreanos también métodos para sacar litio de agua de mar el costo es mucho mayor pero si no pueden obtener el litio de fuentes de menor costo seguramente van a recurrir al agua de mar no me parece que sea una opción para la Argentina ni para Chile ni para Bolivia que tienen 10.000 veces más litio por litro de salmuera que el agua de mar les recuerdo que los alemanes digamos de la mano de un químico famoso en el siglo XX recorrieron todos los mares buscando oro es cierto hay oro en el agua de mar pero no es económicamente rentable sacarlo esa es la conclusión a la cual llegaron el litio del agua de mar es un último recurso si no puedo obtener litio de roca o de salmuera bien excelente la última tenemos al menos por aquí te cambian de tema vuelven a las baterías de litio aire y los estudios que hicieron de generación de oxígeno cingulete preguntan si la sida sódica puede disminuir la densidad de carga o si solo se introduce en una baja proporción muy bien la sida sódica es un cuencher es un desactivante del oxígeno cingulete es un desactivante físico no se consume hemos mostrado que en el ámbito de potenciales que trabaja la batería no tiene ninguna reacción electroquímica o sea que simplemente por un mecanismo físico de desactivación no sé si es la última solución nosotros lo utilizamos como prueba de concepto es decir lo que mostramos es que podemos volver a recuperar toda la carga de la batería en ciclos sucesivos con acida sódica y que esa batería porque en realidad es el oxígeno cingulete el que destruye todo en la batería ahora está bien demostrado eso lo demostró Fraguenberger a raíz de los trabajos de Fraguenberger que yo vi en un simposio le comenté a Daniel Córdoba y él hizo unos experimentos había un muchacho español trabajando con nosotros que cometió un error hizo un experimento no en la forma que le indicamos o sea que él agitando no agitó y obtuvo mucho más señal después con el tiempo entendimos por qué y el método realmente fue muy exitoso y pudimos mostrar que se formaba oxígeno cinglete que cuando hay oxígeno cinglete se descomponen por distintos estudios de infrarrojo o de DEMS se descompone el solvente se descompone el carbón y que cuando le agregamos acida sódica desactivamos el fenómeno Fraguenberger hizo por ejemplo un líquido iónico que contiene una acida y eso podría ser una de las soluciones industriales lo nuestro fue una prueba de concepto no digo que la acida sódica o acida de litio tenga que ser digamos lo que se usa en una batería pero con la acida sódica desactivamos el oxígeno cinglete y hay perspectivas de que la batería pueda ciclarse muchas veces una pregunta más para que alguien quiera hacer bueno bueno si no hay más preguntas entonces vamos a perdón digamos Carlos estaba leyendo la pregunta que pusiste de Roque digamos sobre el compuesto carbonoso que se puede usar como fuente de carbón para integrar hidrógeno electrolítico y sintetizar método en realidad no termino de entender cuál es la pregunta exactamente si se puede o no se puede la verdad es que no he visto ningún trabajo ni nadie que esté utilizando ese tipo de procesos no sé bien cuál sería la ventaja si digamos cualquier tipo de residuo que depende en cuál de los dos modos esté hablando si está tratando de hablar de poder digamos hacer la parte de utilizarlas en modo electrolítico o en modo combustible si son residuos orgánicos para modo combustible siempre se busca generar algún tipo digamos de gas para poder utilizarlo en el caso de digamos pero no termino de entender bien la pregunta con lo cual se me resulta complicado responder algo que no termino de entender bien cuál sería la la pregunta exactamente si acá Clara yo no sé si lo entiendo dice con con mayor eficiencia que usar termoquímica si en general digamos termodinámicamente las cuentas dan que siempre tenés mayor eficiencia porque vos estás usando el delta G completo o sea digamos estás aprovechando el calor también o sea el hecho de poder aprovechar también el calor cuando vos utilizás o sea desde el punto de vista teórico la eficiencia termodinámica siempre es mayor que cualquier proceso termoquímico digamos o sea si entonces eso si eso responde después hay que ver las cuestiones típicas experimentales que tienen que ver con el aprovechamiento de ese calor pero desde el punto de vista teórico seguro siempre es más eficiente bueno muchas gracias si no hay más preguntas entonces solo resta agradecerles nuevamente a los oradores y a todos los que participaron también de sus casas con las preguntas y bueno muchas gracias a los charlistas y los invitamos entonces para la nueva jornada que será el próximo viernes esta jornada va a estar dedicada al tema de la energía nuclear bueno muchas gracias